Poesía, 40 años de la guerra de Malvinas, homenaje a los caídos y veteranos. A los 40 años quiero homenajear a los soldados que en las islas Malvinas tuvieron que luchar. Con tan solo 18 años nuestras islas defendieron, se enfrentaron con soldados que querían nuestro suelo. Hambre y frío muchos de ellos pasaron, la comida que llegaba a muchos no les convidaron. Muchos buques, barcos, submarinos, personas y sueños se perdieron. Los soldados dieron lo mejor para defendernos. Algunas mujeres participaron en la guerra, curaban a los heridos, recibían los mensajes. Para todas aquellas mujeres también es este homenaje. A todos los caídos y a los veteranos, el 2 de abril con honor los recordamos. De la lucha en la isla Soledad y Gran Malvinas, hoy y siempre las islas son y serán argentinas. Autor Cecilia Calceta Te invito a suscribirte y seguir aprendiendo juntos.